Y es que de acuerdo con la cifra de inflación mensual y anual de 2023 revelada por el DANE, economistas prevén que el índice de precios al consumidor continúe a un solo dígito. Factores como los incrementos anuales afectarían los primeros meses de registro de inflación. Para este año, economistas prevén que la inflación se mueva entre el 4 y el 6%, es decir, que disminuya con respecto al 2023. Para este 2024, digamos que iniciamos con una inflación, digamos 9,5, 9 a 6 acumulado del 2023. Y el gran reto que tiene el gobierno de acuerdo a sus proyecciones macroeconómicas es tener una inflación entre el 4 y el 6%. Desde ya podemos augurar una inflación más cercana al 6 que al 4. Sectores en alza del año pasado como la energía y el transporte afectarían la inflación del 2024. El incremento del salario mínimo y los precios de los peajes también moverían los primeros meses de la canasta familiar. Muy probablemente 2024 va a bajar una inflación entre 5,5 y el 6%. ¿Qué factores estarían incidiendo en esto? En primera instancia, pues algunos que vamos a arrastrar del 2023, como son los incrementos en el precio de la energía, como son los incrementos en el transporte, el incremento en los peajes, un incremento que hay que decirlo significativo en el salario mínimo que afecta a más de 2,2 millones de trabajadores y que al ser del 12 pues estará presionando de manera significativa los costos laborales y obviamente pues tendremos los efectos que están por venirse y consolidarse durante los primeros meses de este 2024 que estarán asociados al fenómeno del niño. El fenómeno del niño también podría impactar el precio de los alimentos. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.